Fútbol Internacional, Colombia, Perú, en New York, martes 8 de septiembre en el Red Bull Arena de New York, un partido de preparación para la Copa Mundial de Fútbol, Rusia 2018, Colombia, Perú, con todas sus estrellas, tickets a la venta ya en Ticketmaster o en las taquillas del Red Bull Arena, informes 917-651-3026, invita a Fútbol Marketing y Promosport, no te lo pierdas.